Eva fue inquebrantable, mi ley nos lleva a la quiebra. Eva fue sensible, mi ley es, bueno, fotosensible. Soy Emanuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Ah, listo, entonces hagamos que el pueblo no tenga conciencia de sus derechos. Hoy cumple 105 años Eva Duarte de Perón, la jefa espiritual de la nación y la figura más opuesta posible a lo que significa el gobierno de mi ley. Política, filosófica, ideológica, ética, psicológica, histórica, cultural, sociológica, intelectual, científica, pedagógica, empática, estética, económica, antropológica, lingüística, espiritual, moral y metafísicamente hablando. Eva fue inquebrantable, mi ley nos lleva a la quiebra. Eva fue sensible, mi ley es, bueno, fotosensible. Eva fue dignificante, mi ley da más vergüenza que tirarse un pedo en una ópera. No me refiero a las galletitas, libertario. Los contrastes son muy profundos y muy obvios, como cuando llevas a un vegano a una parrillada o como cuando llevas a un libertario a una biblioteca. Sin embargo, vale la pena recorrer estos contrastes, no solo como evidencia de que son dos polos opuestos de la existencia, también para reivindicar un proyecto de país. Evita es la abanderada de los humildes y mi ley a esa bandera le tiene más aversión incluso que a la bandera argentina. Eva Perón dejó jirones de su vida por los humildes de la patria en nombre de un proyecto de país que hoy parece tan difícil de replicar como un sudoku en braille. Más difícil que hacer trabajar a Ramiro Marra. Repasemos algunos contrastes. Eva versus los libertarios. Lo primero, altruismo versus egoísmo. Eva Perón es conocida en todo el mundo por su compromiso altruista con los pobres y los desposeídos y centró su vida en la ayuda social. En contraste, los libertarios promueven el egoísmo como una virtud. Se enfocan en la autorrealización y el individualismo. No quiero decir que son el agua y el aceite, porque los libertarios le entregan el agua a los yanquis y te aumentan el aceite. Eva jamás hubiera interrumpido ni recortado la entrega de alimentos a los comedores y merenderos sociales. Es imposible imaginarlo. Es como imaginarte a Macri sacando bien un lateral o pagando un impuesto. Hay millones de argentinos, especialmente niños y adolescentes, que no están recibiendo la ración diaria de alimentos que antes sí recibían. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, enfrenta varias denuncias penales por no cumplir con las obligaciones de su ministerio. Mucho Gary Becker, mucho Gary Becker. Pero si el capital humano de Petovelo es la colección de habilidades, conocimientos, experiencia y atributos que posee y que por lo tanto influyen en su capacidad para trabajar, Petovelo tiene déficit, no capital. Es la ministra de la deuda humana. El suyo es el ministerio de la pérdida de humanidad. Petovelo, además, no ejecuta un presupuesto que no es de ella, sino del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. No solo es una inmoralidad intolerable, es un delito. Eva Perón fue devota, Petovelo va a terminar en la cárcel de devoto. Segundo contraste, comunidad contra individualidad. Evita promovió la importancia de la comunidad y la solidaridad entre los miembros de la sociedad y creyó firmemente en el apoyo mutuo. Los libertarios, por otro lado, valoran la soberanía del individuo sobre cualquier sentido de responsabilidad comunitaria. Dos polos opuestos de la existencia. En Estados Unidos, durante otro viaje falopa, el presidente Javier Milei habló en la fundación Milken y dijo La responsabilidad social del empresario es ganar dinero. Compromiso con la patria, afuera como científico del CONICET. Compromiso con los trabajadores, afuera como docente universitario. El bienestar de las mayorías, afuera como jubilado con la prepaga. Contribuir al desarrollo social y a la protección de los más vulnerables, afuera como trabajador de Asíndar. Un tercer contraste fuerte entre Eva Perón y los libertarios podría marcarse en torno del papel del gobierno. Eva Perón apoyó un gobierno activo en el mejoramiento de las vidas de los ciudadanos a través de políticas de bienestar y justicia social. Los libertarios, que son ahora el gobierno, evitan cualquier intervención del gobierno que no sea a favor de los millonarios. Milei borró toda intervención del Estado en el control de precios y ahora ni siquiera sabe cuánto cuesta un litro de leche. Presidente, y con respeto, la información que la gente tiene acceso a son los precios que están viendo en supermercados. Por ejemplo, ¿sabes cuánto cuesta un litro de leche en Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Igual estuvo mal la periodista porque el que sabe eso es Johnny Viale. Para Eva Perón, los verdaderos héroes son aquellos que trabajan por el bienestar de los demás, como los trabajadores y las madres. Para Milei, los héroes son los que fugan capitales. El que fuga, digamos, o sea, es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la guerra del Estado. Ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digamos, o sea... Si los que fugan capitales son héroes, Luis Caputo debe ser el Iron Man de Milei. Evita se caracterizó por su idealismo pragmático orientado a resolver problemas sociales tangibles. Los libertarios son idealistas, pero su ideal de Estado tiene con la realidad la misma conexión que un celular en el camino de las altas cumbres. Están muy centrados en ese ideal utópico de las novelas de Ayn Rand y están tan desconectados de la realidad que Milei va a Estados Unidos y dice que va a defender el capitalismo. A Estados Unidos. O sea, fue Estados Unidos a defender el capitalismo. Es muy hermoso. Parangona con que un porteño venga a Córdoba a defender el ferné con coca. Gracias, loco. No sabés cómo te necesitábamos. Eva Perón luchó por los derechos de las mujeres en un contexto socialmente conservador. Promovió la igualdad y fue fundamental para el voto femenino. Por otro lado, no hay libertarios que no sean misóginos. Empezando por Javier Milei, por supuesto. No sé, desde Lali Depósito... Lali Depósito. Pero ¿es ella el objeto del...? No. No, es lo que representa. Pero entendés que la proporcionalidad es un presidente peleándose con una chica. Bueno, pero es alguien que decidió jugar políticamente, decidió ensuciar y decidió utilizar su popularidad para mentirle a la gente. Porque, básicamente, la gran mayoría de sus recitales los hizo con el sector público. Y eso quiere decir que en una sociedad donde tiene 50% de pobres, 10% de indigentes, dos tercios de los chicos debajo de la línea de la pobreza, digamos, está llevándose la de los contribuyentes, como nunca se enteró de que hubo inflación, la cantidad de pobres y todo que generó el kirchnerismo. Ah, claro, mientras que le ponían plata para sus recitales, no hablaba. Evita se vio a sí misma como una mártir. Sacrificó su salud y su bienestar por el pueblo argentino. Los libertarios creen, de verdad, que el sacrificio es una especie de traición al propio valor y al potencial del individuo. Evita se entregó por la patria. Los libertarios entregan la patria. Eva Perón valoraba profundamente la empatía y la compasión hacia los menos afortunados. Este gobierno libertario considera la compasión y la empatía hacia los débiles como una debilidad moral que impediría el progreso personal y social. Les decís que los enfermos de cáncer se están muriendo porque su gobierno no distribuye los medicamentos y te responden que si la gente tiene cáncer, seguro se agarró cáncer con Alberto o con Cristina que les reclamen a ellos. Para Eva Perón, combatir la pobreza era una prioridad gubernamental y moral, una cuestión de justicia social. Los libertarios tienden a ver la pobreza como resultado de la falta de iniciativa personal o, en todo caso, el resultado de 80 años de un peronismo que gobernó 100 años y produjo 200 años de decadencia en 500 años de justicia social, que es una aberración de mil años. Eva Perón es una figura central en la lucha por una Argentina soberana y autónoma, libre de influencias extranjeras. Javier Milei, todo lo contrario. Todo el tiempo, donde lo veas, está haciendo lo contrario a esto. De hecho, ayer mismo el presidente Javier Milei volvió a elogiar a la británica enemiga de la patria, Margaret Thatcher. Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Pero, señor presidente papada de canguro, no criticamos a Thatcher por inglesa, la criticamos por criminal de guerra. El ARA General Belgrano, crucero de la Armada Argentina, fue hundido el 2 de mayo de 1982 por orden de Margaret Thatcher. El crucero estaba fuera de la zona de exclusión y estaban en curso negociaciones diplomáticas para resolver el conflicto. Para ganar votos, Thatcher ordenó la muerte de 323 marineros argentinos. 200 de ellos tenían entre 19 y 22 años. Yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿y cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? El problema es obvio. Siempre. Por último, el legado de Eva Perón es celebrado en todo el mundo por su dedicación y amor hacia los pobres. Es y será eterna en la memoria colectiva de la Argentina. Este gobierno va a dejar muchos pobres como legado y Javier Milei y los libertarios pasarán a ser el chicle pegado abajo de la mesa del banquete del tiempo. En el gran libro de la historia gloriosa de este país, Eva Perón es protagonista. Ellos serán la página que alguien usará para limpiarse el café derramado. Uh, Peróncho, pensé que ibas a decir para limpiarse el culo. No, ¿cómo va a usar caca para limpiarte el culo? Es una paradoja autorreferente. Es como querer sacar a Milei con Macri. Eva Perón es eterna. En cambio, en la sinfonía de la historia, el ruido que hacen estos libertarios no pasará de ser un pedo en una tormenta. En La Razón de mi Vida, Eva no esconde su desprecio por la oligarquía argentina a la que critica duramente por su indiferencia hacia las clases trabajadoras y por su resistencia a los cambios sociales que va impulsando el gobierno de Juan Domingo Perón. Bueno, no seas como la oligarquía. No seas indiferente al trabajo que hacemos acá para informarte con alegría. Entra a peroncho.ar y suscribite. Si te suscribís hoy, vas a recibir como agradecimiento un regalito que tiene que ver con la efeméride de hoy. Si ya sos suscriptor o suscriptora, ya sabés que podés reclamar este regalo en peroncho.ar, ahí en la cajita de contacto. Se acerca el paro general del 9 de mayo y todo indica que la adhesión será masiva y contundente. Los trolls de Milley ya están entrenando para escribir que el paro es político. Porque son mentes brillantes, se dieron cuenta. Solos. Milley se reunió por segunda vez en un mes con el dueño de Twitter, SpaceX y Tesla, Elon Musk. Los defensores de Milley están aplaudiendo esto como si fuera una evidencia de que muy pronto llegaran las inversiones extranjeras. Y nosotros les creemos mucho, ¿no? Como cuando armaron un comité de crisis por la situación en Medio Oriente. Seguro que pasa algo por el estilo, ¿no? Están re trabajando ahí. Revocaron la condena a dos años de prisión que había recibido el policía asesino, Luis Chocobar, por haber asesinado en 2017 a una persona que había intentado robar a un turista en el barrio porteño de La Boca. Milley, Patricia Bullrich y Luis Petri salieron a celebrar la revocación de la condena, pero, como explica muy bien Néstor Espósito en Infosiberia, el fallo no declara la inocencia de Chocobar. Por el contrario, el fallo exige un nuevo juicio porque el que fue realizado estuvo tan mal que no puede ser siquiera corregido. En el nuevo debate podría haber nuevamente condena. Incluso podría haber una condena mayor a la que acaban de anular. Se van a tener que meter la celebración en el adorni, ¿no? El gobierno instalará un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada. Teniendo en cuenta que el presidente Javier Milley, a mí me parece una redundancia. Una buena, no todo sube en esta gestión. No, 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 no todo sube. Según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, la Argentina bajó 26 puestos en el ranking que evalúa la libertad de prensa desde que Milley llegó a la presidencia. El informe indica. El presidente de extrema derecha, Javier Milley, elegido en 2023, alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política. Digamos que Argentina bajo la administración de Milley se desliza por el ranking de libertad de prensa como yo por la pista de patinaje sobre hielo cuando acompaño a mi hija. Sin gracia y sin frenos. Si la libertad de prensa fuera un teléfono celular, bueno, Javier Milley es como el modo avión. Echaron a 40 trabajadores de la planta de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo a Cumar e informaron de otras tantas suspensiones. Y bueno, ¿para qué queremos pagarle a un trabajador para que limpie el riachuelo? Si podemos ver Ríos Limpios gratis, si ponemos en el buscador de Twitter Ríos Limpios gratis. Listo. En Colombia, el presidente Gustavo Petro impulsa un programa que se denomina Gobierno Escucha, en el que asiste a barrios populares a escuchar las demandas de las personas que viven allí. En Argentina, Mauricio Macri también había implementado un programa de escucha, pero no era así, che. Era como otra cosa. Después de la entrevista a Milley en la BBC, el corresponsal de La Nación Más dijo en La Nación Más que fue el primer contacto del presidente con un medio serio. Miren esto, hermoso. Lo dijo en La Nación Más. Es del lado británico de lo que fue esta entrevista de Javier Milley con Ion Wells, la corresponsal de la BBC en Sudamérica, Copas, en San Pablo. Realmente las primeras sensaciones son buenas. Es el primer contacto del nuevo presidente de Argentina con un canal serio, objetivo, un canal público, respetado. Lo ponemos porque Milley fue muchísimas veces a La Nación Más. Y es cierto lo que dice el corresponsal. Es la primera vez que Milley va a un medio serio. Y es noticia que en La Nación Más alguien diga la verdad. Este viernes tenemos show en Bartolina, en Morón. No te lo podés perder porque siempre es una fiesta. Después tenemos Misa Peroncha el sábado 11 de mayo en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Entra a peroncho.ar y conseguí tus entradas. Y ahí también podés ver toda la gira que se viene porque tenemos show por todo el país. Milagro Sala ya lleva 3.034 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a la compañera Milagro Sala. Patria sí, Karina Milley no. Ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna es... Karina Milley le deja un papelito en el bolsillo de la campera a Javier Milley. ¿Qué dice el papelito? ¿Y si aprovechás el blanqueo para blanquear lo nuestro? Clona cada dos horas. No olvidar. Esta noche, champán y fresas para nuestra reunión del Comité de Crisis del Medio Oriente. Esta campera no es tuya. Está limpia. No me vino. Tengo celos de De Loredo. Y la última... El papelito no se puede leer porque se incrustó en la suciedad de la campera que jamás se ha lavado. Bueno, muchas gracias a Silvia Mónica de Arriba. Perdón, Silvia Mónica de Arriba es todo el mismo nombre. Raquel Six. Conozco Raquel, muchas gracias también por ir el otro día a la función. Mauricio Carvajal, Juan Fernando Treka, Bárbara Rodríguez, Lili Saldaño y Joel Contreras por colaborar en la construcción colectiva del chiste. El humor es un proyecto político, por lo tanto, si es colectivo, es mejor. Para mañana, la consigna es la siguiente. Nombres de superhéroes para los millonarios argentinos. Mi ley dice que son superhéroes. Bueno, busquemos. Nombres de superhéroes para ponerles. El hombre de evasión, Capitán Cheque sin fondos, La dama de la doble contabilidad, Fraudeman. En fin. Seguí la voz, participá, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag Top3 y te le vemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra y justicializa. Volvemos mañana, porque claro, mañana es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!